Kalin Irving que se pierde la final por una fractura que tiene en la rótula derecha y Kevin Love que también está lesionado y también un buen tiempo fuera y Cleveland termina estando de la mano de LeBron y de Smith Este equipo que bueno, aunque hace falta, digamos estas dos bajas que son sensibles pierde mucho a la hora de ataque y también de defensa A la hora de defensa también pierde Y que entonces eso lo aprovechan mucho los Warriors ya que junto de la mano de Stephen Curry y Clay Thompson que estos dos jugadores no son, digamos que juegan mucho en la pintura y te van a penetrar Son jugadores más de triple Es un equipo triplero prácticamente completo Exacto, estos dos han hecho de que el juego se ponga a favor de este equipo y darle un giro diferente y se aprovechan de esto ya que quienes son los que manejan el perímetro de larga distancia es Irving por ser el piloto y Jaden Smith, pero al no estar Kevin Love, Jaden Smith tiene que pasar ese puesto para cubrir esa carencia allí entonces al haber esta carencia y al haber estos espacios vacíos ellos aprovechan mucho más los triplos de hecho se ha visto en estos juegos que han habido en donde se ha ido a tiempo extra y todo Sí, desde hace muchísimo tiempo, primera vez en la historia de la NBA que los dos primeros partidos de la final de la NBA terminan yéndose a lo que es overtime a lo que es la prórroga en la NBA esto demuestra lo parejo que están estos dos equipos por más que Golden State es un equipo triplero, un equipo rápido podemos decir que el equipo de Cavalier busca más ir pausado de hecho el último juego vieron como no llegaron a pasar de 100 puntos el juego terminó 95-93 es más lo que busca el equipo de Cleveland ir a un ritmo más pausado el equipo de Golden State quiere siempre ir a la velocidad y al final termina siempre tirando la pelota desde adentro hacia afuera por tener esos grandes tiradores de 3 y el equipo de Cleveland que va también buscando más entrar por la pintura y dándole la pelota al Ebro Jane que puede después hacer cualquier cosa cuando la tiene Sí, es una final que ha estado totalmente pareja en todos los sentidos una final que no se esperaba de esta manera ya que uno siempre piensa que en la final se ponía al equipo de de Clipper contra contra los Cavalier pero nunca se esperaba de esta final o digamos no se esperaba que los Golden State tuvieran esta respuesta ya que aunque en el equipo de Cavalier Golden State se ve como un equipo que es mucho más débil teniendo en cuenta de que los Golden State tienen al jugador más valioso de la temporada actualmente y esto les ha servido y les ha ayudado pero más que todo en el estado digamos anímico más que todo en el estado de que sí podemos y sí lo vamos a lograr de hecho ayer en el juego eso era lo que le pedía a su entrenador en el cuarto cuarto eso es lo que le decía a su entrenador en un total inglés le decía que no perdieran esa energía con la que habían tenido con la que habían comenzado que siguieran que no mermaran que siguieran con la energía y siguieran que ellos podían y eso fue lo que trató de hacer el equipo de Cleveland y terminan con la victoria el día de ayer también hay que recordar que esta serie el día de hoy no tiene actividad y el día de mañana estarán jugando el tercero de la final esta serie está empatada a un partido el día de mañana empezará la serie a jugarse en la ciudad de Cleveland nuevamente tres partidos ahora van a la casa del equipo de LeBron James estarán jugando el primer partido en Cleveland jugaron dos en Oakland con el equipo de Golden State y ahora ahora vamos a ver cómo es esa respuesta de Golden en la casa en el apoyo del público de su gente a ver qué tal le puede ir al equipo de Golden State y eso es un factor determinante también la presión que mete el público totalmente es el no jugar en tu casa ya es un punto a favor del contrario porque eso te hace sentir incómodo eso te hace sentir desequilibrado pero recordemos que estos son jugadores que son profesionales y eso de tal modo puede afectar en lo mínimo prácticamente Cleveland hizo dio un paso grande en el empatar la serie de una vez no esperar el juego de ayer era de Golden State totalmente y al final de los segundos una falta terminó cambiando el juego a favor de Cavaliers pero el juego y todavía la última jugada quedando apenas unos cuatro segundos cuatro segundos en el reloj todavía el equipo de Golden State podía darle vuelta al marcador y termina robando la pelota el equipo de Cleveland para dejar esto así como está y empatar la serie y ahora que arranquen en Cleveland a ver que tal la serie está buena el juego está bueno la NBA está así se da ganas ver una final esto se da ganas porque esperábamos una final más que toda aburrida y si porque aparte que si te ponías a decir que estos dos equipos iban a llegar a la final iban a tener el mínimo de votos podías elegir a cualquier equipo de la NBA iban a quedar por encima de estos dos que al final llegaron a la final y llegaron por méritos propios claro que sí bueno cuando ya son cuatro y treinta y tres minutos de la tarde vamos a recordarles de nuevo que pueden comunicarse con nosotros a través del cero cuatro dieciséis trece y ocho cincuenta cuatro cuatro y que nos pueden seguir a través de twitter como arroba rancho deportivo en instagram rancho deportivo y en facebook también somos rancho deportivo mi cuenta personal es arroba solarte tico en twitter y en instagram solarte tico a mi me pueden seguir también a través de mi cuenta personal arroba erwin barriga en twitter e instagram la persona que tenemos el día de hoy es parte de la parte técnica los controles también nos pueden seguir por allí arroba ever barriga vamos a hacer nuestra segunda pausa en el día de hoy en el programa a la vuelta ya nos empezamos a meter a agarrar el tema de lo que es el triplete del barcelona y la preparación del avionotinto de cara a la copa américa ya venimos